La madrugada que me llama me empiezo a despertar Ya no se si seguir, ya no se si parar Si no es posible me voy Vos ponete a pensar y dale gracias a Dios Dale gracias al rap Que me hizo despertar, que me hizo desear Que me hizo vivir, que me hizo olvidar Del hambre que pasamos y las ganas de ganar Se vinieron a ver mi vieja sin tener para el pan Se que se los voy a dar, yo a eso ni lo dudo Va a tardar un buen flash, cada camino tiene un rumbo Ella me dio de comer, justo ahora mismo es mi turno No estuvieron en ninguna, ni cabida pa' ninguno Ninguno me hizo así, ya no se ni quien creer Yo no se si soy feliz, yo no se que voy a hacer Solo me queda escribir, solo me queda poder Esto es si porque si, ya no existe un porqué La mitad de lo que amaba se suman al resto La mitad de lo que vivo te lo explico en los textos Perdóname mi amor, esto me pone contento Es por lo que vivo, es por lo que yo apuesto Mi motivo es tan seguir, la meta está en el cielo Solo te quiero sentir y que me muestres todo lo bueno Que sigo sin dormir, tanto pesar que ya desesto Busca lo prohibido y que la mente se ponga tenso Por eso es que escribo, para mostrarte la verdad Para saber si está bien, para saber si hice mal Si todo eso se fue, no dejes de soñar El vacío de ayer, hoy se vuelve a llenar Si todo tiene un final, si todo se va a acabar Quiero salir de la mierda, quiero volver a intentar Hace posible todo aquello que va a tardar en llegar Y si no estamos te prometo, no te voy a olvidar La mitad de lo que amaba se suman al resto La mitad de lo que vivo te lo explico en los textos Perdóname mi amor, esto me pone contento Es por lo que vivo, es por lo que yo apuesto La mitad de lo que amaba se suman al resto La mitad de lo que vivo te lo explico en los textos Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname Rouse Gracias por ver el video.